¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para aquellas personitas que aún no me conocen, mucho gusto, yo soy Lu. Y el día de hoy, en este video, quiero contarles algo que me sucedió el año pasado y que no se los había compartido. Y es que me estafaron en una página que se llama Alma Shopping y que vende una suscripción mensual, trimestral, semestral o anual de cajita de maquillaje. Ustedes habían visto un video en el cual destapaba una caja de maquillaje que se llama Alma Box. Yo la destapé más o menos, si no estoy mal, en el mes de septiembre. La verdad en esos momentos no lo recuerdo. Y en ella venían algunos productos malos. Yo pagué una suscripción por tres meses y me costó más o menos 100 mil pesos, que en esos momentos son como 35 dólares. Esta página existe hace demasiado tiempo y yo ya había comprado maquillaje con ellos. Había comprado un set de NYX que me costó también como 40 dólares y no recuerdo qué más compré. Sí, recuerdo que compré un kit muy económico que traía bronceador, que traía una pestañina, una cosmetiquera y otras cosas que me costó la verdad como 4 o 5 dólares. Esto era una súper promoción. Yo tenía el propósito de introducir mes a mes, dentro de los videos de prueba de producto, una apertura de cajita porque la verdad esos videos me parecen demasiado interesantes y emocionantes. Así que por eso quería hacerlo y me suscribí a esto. En Colombia la verdad no hay tantas páginas donde vendan esas suscripciones, entonces me puse a buscar y a encontrar Alma Shopping. Y como ya había comprado, creí que era confiable. Cuando llegué el mes de octubre, se supone que debía llegar la otra cajita y nunca llegó. Me metí a la página para ver los comentarios y me encontré con que yo no era la única chica a la que le había pasado, sino que a otras chicas les había sucedido esto, incluso con cajitas anteriores. Y como la verdad a mí no me gusta quedarme callada, decidí llamar a la empresa, la cual queda en Bogotá. Yo vivo en Medellín, es una ciudad completamente diferente de donde yo soy, la verdad es lejos. Pero decidí contactarme con ellos vía telefónica y no me contestaron. Siempre contestaba la máquina automática, pero cuando marcaba alguna de las extensiones nunca respondía. Y ahí fue cuando mis dudas empezaron a aparecer. Seguí viendo los comentarios, les escribí correos, les escribí en Facebook y nunca recibí respuesta y veía que otras chicas se seguían quejando. Luego de un tiempo, una chica publicó que ella se había logrado comunicar a ese número telefónico y que le dijeron que la empresa que estaba ya ubicada ya se había ido, que ya no existía, que no sabían para dónde se había trasladado. Existe la posibilidad de establecer una demanda contra ellos, pero para eso yo necesitaba tener la factura. Y quiero contarles que cuando me enviaron la primera caja nunca recibí esta factura. No sé si ellos ya sabían que se iban a escapar, que se iban a llevar el dinero que habían recaudado porque nunca me la enviaron, entonces no tengo cómo demandarlo. Y eso la verdad es una lección aprendida y estas son lecciones que quiero compartir con ustedes porque muchas veces somos personas muy confiadas y la verdad compras por internet que pueden ser demasiado riesgosas. Yo por esto quise solamente hacer la suscripción por tres meses porque si había un ahorro y la verdad no era tanto dinero a comparación del anual que eran como 120 dólares o más, entonces decidí no arriesgarme a invertir tanto dinero. Cuando vayan a hacer compras por internet les recomiendo que vayan a su página de redes sociales. Por lo general casi todas las empresas tienen una página de Facebook, de Twitter o de Instagram, más que todo de Facebook, y allí te vas a poder dar cuenta de lo que piensan las personas. Siempre va a haber alguien que si le sucedió algo lo escriba, es alguien que aparezca un comentario y que los otros sean buenos. Esto no es nada malo porque es posible que solo una persona o dos hayan tenido una muy mala experiencia, a todos nos ha sucedido. Pero cuando te metes a una página y ves que hay demasiados comentarios es mejor que dudes de comprar y que no te arriesgues a perder tu dinero a no ser que puedas ir al local. Si es algo que tú no puedes ver o que te queda muy lejos te recomiendo que no lo hagas. Luego de perder mi dinero la verdad paré de hacer los videos, no me he puesto en la tarea de buscar otras cajitas y creo que lo más recomendable o bueno lo que tengo pensado hacer es comprar una cajita de otro país que yo sepa que si tiene muchos suscriptores y que si es confiable. Entonces eso es una tarea en la cual me tengo que poner para poder volver a hacer estos videos los viernes de cada mes, una vez, por lo menos una sola cajita al mes y mostrarles a ustedes lo que traen estas cajas. De nuevo les digo que quiero compartirles esto porque somos personas muy confiadas, siempre imaginamos que nos va a ir bien pero a veces es mejor ser cautelosos y sobre todo con las páginas que no tienen un local físico. Esta experiencia me sirvió para aprender demasiado, también recuerden pedir factura, la factura es muy importante a la hora de hacer una reclamación contra alguna entidad. Por ejemplo acá en Colombia hay algo que se llama la superintendencia del consumidor si no estoy mal y allí puedes crear demandas contra las empresas que te incumplen pero tienes que tener obviamente una factura. Como yo no la tengo sería como decir una mentira porque no puedo comprobar que hice una compra a ellos. Y esa era la corta historia del día de hoy, quería compartirles esa experiencia tan poco grata porque la verdad no fue nada buena, yo creo que a nadie le gusta perder dinero, pero eso nos ayuda a crecer a todos y nos enseña en quién debemos confiar y en quién no y cuándo debemos arriesgarnos a comprar por internet y cuándo no. Así que si les gustó este video espero me den pulgar arriba, recuerden que pueden encontrarme en Facebook, Twitter, Instagram y Pinterest, aparezco como EasyWiloo y si eres nuevo o nueva en el canal en esta parte te estoy dejando el link directo para que te suscribas. Nos vemos en una próxima ocasión, chao.